Vamos a tercera división, que vamos a analizar cómo está el grupo 13 de tercera división con nuestro invitado esta noche, con Alberto Rodríguez. Ahí tienen la jornada, estos son los resultados. Churra 1, Muliño 0, Estudiantes 0, Imperial 1, Huercalovera 0, Bulpireño 1, Minera 0, Club de Fútbol Lorca Deportiva 0, La Unión 0, Los Garres 1, Lorca Fútbol Club 3, Minerva 0, Fiesa 0, Ciudad de Murcia 1, Uca Murcia B 2, Algar 1, Mar Menor 0, Mazarrón 1. Una de las sorpresas de la jornada, Yeclano 4, aquí en la segunda, cómo está el Yeclano y Olímpico de Totana 2, Cartagena B 2. Tabla clasificatoria, liderada por el Yeclano Deportivo, líder incontestable, 66 puntos, una barbaridad. Churra 2, con 52, tercero Club de Fútbol Lorca Deportiva, con 51, y cuarto es el Lorca Fútbol Club, que tiene 49 puntos, el Mar Menor tendría 47. Recuerden que el Mar Menor le sancionaron con 3 puntos por la alineación indebida. Pulpireño, que tiene 47, ojo al Pulpireño del equipo de Sebas López, que está subiendo y que está llegando a este tramo final de la competición muy fuerte. Y el Uca Murcia B, séptimo, con 46. Octavo el Águilas con 45, 3 partidos consecutivos sin ganar. Le dejan ahí en mitad de tabla y en la parte baja estaría Cartagena B, La Unión, Cieza, Estudiantes y Algar. Nos vamos a ver imágenes de lo que ha pasado esta mañana en ese estadio Artes Carrasco entre el Lorca Fútbol Club y la Minerva 3-0, doblete de Íñigo Barrenechea y gol de Víctor. Con Pizzería Colón, con los amigos de Pizzería Colón, con Pedro, que cada noche nos cuida mejor. Y cada noche nos, vamos, llega uno a casa que llega sin hambre, llega después de haberse comido el bocata de una forma espectacular. Alberto, tú eres también, has sido de Pizzería Colón, ¿no? Sí, sí, Pizzería Colón, muy bien. Hamburguesa, pizza, tiene de todo. Pedro, muy bien. ¿A ti qué es lo que más te gusta de Pizzería Colón? A mí la hamburguesa de pollo que tiene. Ah, tiene hamburguesa de pollo. Ah, mira, no lo sabía yo que era la hamburguesa de pollo. Ah, sí, Pedro, fiera, tiene de todo. Claro, lo que pasa es que tú tienes que mirar la dieta también, ¿no? Tienes que ver eso de ternera y demás, ¿no? Bueno, bueno, cuando voy en días libres. Oye, pues me voy a apuntar lo de la hamburguesa de pollo, que no sabía yo qué pedo tenía hamburguesa de pollo. Caetano Montiel, 3-0, con, bueno, alguna novedad en el once inicial de forma obligada. No podía estar Artigas y tampoco Dorrio, que estaban lesionados. Y, bueno, pues 3-0, partido en el que incluso se han tenido más ocasiones, que se podía haber ido al descanso con más tranquilidad el Lorca Fútbol Club. Ante una Minerva que ha tenido alguna ocasión que otra. Ahí estamos viendo con uno de los sub-15 que tiene el equipo de la Minerva con Pelusa. La verdad es que es un auténtico profesional Pelusa, que a sus cuarenta y tantos años todavía siga jugando al fútbol como lo hace. Y jugando bastante bien. Y, bueno, pues ahí estamos viendo ocasiones del Lorca Fútbol Club que era Ana Montiel en un partido, entre comillas, plácido. Sí, bueno, parecía que, excepto el primer gol que llegó pronto, parecía que costaba. Porque desde el primer momento ha sido un monólogo del Lorca, desde el primer momento en todos los sentidos. A ver, cuando te falta un delantero que lleva 20 goles, bueno, pues no pasa nada. Otro lo puede sustituir, lo puede suplir, pero luego hay veces que muchos balones que quedan sueltos por el área que echas de menos, precisamente, pues a Gerard Artigas, que no ha podido jugar por lesión. Lo mismo que Dorrio, lo mismo que Alberto, nuestro invitado, que ha sido por sanción. Pero el Lorca no ha tenido prisa en ningún momento, ha entrado por los dos costados, ha tocado bien entre líneas. Es verdad que en algún momento, pues Ballesta se ha precipitado un poquito, pero bueno, es que Ballesta ya sabemos la cabecita que tiene, para lo bueno y para lo menos bueno. Pero es verdad que veíamos que el gol era cuestión de tiempo. Lo que pasa es que estos partidos, si pasan los minutos y no marcan, al final se te puede complicar. Como pasó contra el Ucán, aunque el Ucán es el mejor equipo que la Minerva, evidentemente, el equipo de los que no llegaba por todos sitios, por todos sitios, y llegaba con muchos balones al área. Pero se ha encontrado con un ex del Lorca, compañero de Alberto, Cárceles, que ha hecho un auténtico partidazo. Ha salvado a su equipo, le ha metido tres, pero si ahora podemos estar hablando de un 6-0 perfectamente. Le estoy acordando de la falta de Ballesta, que le ha pegado también espectacular, que le ha sacado Cárceles, que ha tenido ahí varios balones a boca al jarro, que han estado muy bien Cárceles. Sí, sobre todo en la segunda parte, recuerdo también una de Ballesta, que saca mano abajo, a Víctor le saca dos paradas, y es verdad lo que dice Cayetano, un resultado abultado, pero podría haber sido mucho más si no hubiese por Cárceles. Era un partido en el que con el 1-0 Alberto, no sé si tenía la sensación como, teníamos en la cabina, estábamos Cayetano y yo hablando, estábamos comentando, verás, van a tener una y van a empatar, el partido se tiene que cerrar antes, había un momento ahí de inestabilidad, ¿no? Sí, porque el control del partido sí que lo teníamos, centro del campo, ellos al final no creaban ocasiones, pero claro, el problema de estos equipos es eso, si al final no entra el gol, ellos se van viendo en el partido, pueden tener opciones, pero bueno, la suerte es meter rápido que hemos tenido, y bueno, luego madurando el partido, al final en la segunda parte, mucho espacio y bueno, hemos sabido aprovecharlo. Oye Alberto, se os ve un equipo mucho más maduro con la llegada de Jaime, ¿no? Se os ve como un equipo mucho más trabajador y defensivo. Sí, al final también es trabajo de todos, llevamos ya mucho tiempo, el equipo está consolidado, ya tenemos una idea de juego, mecanismos y demás, y bueno, sí, la verdad es que ahora en estos partidos en casa hemos demostrado que tenemos, como tú dices, somos más sólidos, maduramos más los partidos y bueno, al final es lo que nos está llevando a sacar los puntos. Oye, ahí en el centro del campo, Pelayo, además de Pelayo, Barrenechea, Vicente, Alberto, mucha competencia ahí en el centro del campo, ¿no? Pero estáis teniendo minutos, estáis contando minutos todos. Sí, la verdad es que en el centro del campo somos 3, 4 o 5 jugadores de un nivel muy parecido y bueno, la verdad es que hasta ahora hemos podido contar todos con minutos y bueno, eso siempre es bueno para fomentar la competitividad y bueno, para mejorar el nivel del equipo. Una de las cosas que yo veo desde que ha llegado Jaime es que apertura a banda, extremos abiertos y rápidamente balones a la área y que lleguéis al menos 3 a remate, ¿no? Creo que eso genera muchas ocasiones de peligro y que alguna tiene que acabar en gol a la fuerza. Sí, claro, él al final también viene de sido de una categoría superior donde al final estudian y ven otras cosas que nosotros aquí no estamos acostumbrados y bueno, él piensa que llegando a banda, poniendo balones, al final los jugadores tienden a soltar marcas y se crean espacios dentro del área y bueno, ahí al final en el área es donde se hacen los goles y cuanto más gente haya en el área, pues más posibilidades de marcar, claro. El tema de los corners, ¿lo trabajáis? Porque creo que los corners los ensayan mucho, ¿no? Es una cosa que tiene especial hincapié. Sí, sí, los corners siempre tenemos varias ocasiones, o sea, varias jugadas ensayadas y la verdad es que trabajamos mucho el balón parado, tanto corners como faltas y demás. Y viene mucho también la presión, es decir, cuando el equipo contrario tiene el balón, ya vais dos de vosotros a la presión, es otra cosa que a mí me ha llamado la atención en positivo, es decir, ¿queréis tener el balón cuanto antes? Claro, porque al final también ha habido partidos que, bueno, me he intentado proponer otra cosa, de al final esperar un poco atrás y nosotros, pues por la dinámica que tenemos, tampoco nos sentimos muy cómodos atrás, nos gusta presionar arriba porque al final nos vemos con piernas, nos vemos con opciones de robar y sobre todo por eso, para al final poder tener nosotros más tiempo en la pelota, que es como más cómodos nos sentimos y como más peligro creemos que podemos hacer. Hay un pero, por poner un pero, que es jugar fuera de casa, es decir, el equipo aquí te da una sensación de un gran equipo, de que hace buen fútbol, de que crea ocasiones por banda, de que mete balones al área, de que hace ocasiones de gol, de que la defensa riega que juega muy adelantada y evidentemente a algunas le tienen que ganar la espalda, pero este equipo fuera de casa no es el mismo, entiendo que por los campos, entiendo que por un montón de cosas, pero es que fuera de casa hay que ganar también. Sí, está claro que el pero que tiene este equipo quizás es jugar fuera de casa, pero es verdad que es que parecen dos deportes diferentes, estás acostumbrado a jugar en el artés y luego vas a campos de césped artificial muy irregular, pequeños, pero bueno, eso no es excusa porque al final todos los equipos tienen que jugar en esos campos y bueno, yo creo que llamará una muy buena dinámica de que hemos cogido con las victorias y el empate en casa y tenemos que hacer grandes estos puntos fuera de casa, en campos como el que vamos esta semana, que al final es ahí donde se marca la diferencia de estar arriba o no. Eso era lo que le iba a comentar, que ahora este domingo precisamente tenéis un partido complicado con los garras. Sí, en este campo, bueno, la gente que somos de aquí ya sabemos cómo es, allí cómo son y además con las victorias de esta semana ellos se acercan un poco más a la parte de arriba y está claro que van a intentar ganarnos para seguir escalando posiciones y ya te digo, al final esos puntos son muy importantes porque nos van a permitir hacer buenos todos los puntos que llevamos hasta ahora. Lleva varios años en tercera división, has estado en el final, ahora estás en el primer equipo, ¿habías visto la liga tan igualada como este año? Que en el momento en el que pinchas una semana, uno sale, otro entra, pues la verdad es que no, porque el primer año que estábamos en Lorca Deportiva y nosotros en la parte alta había una gran separación de los equipos que están en play-off y a los demás y en este año, pues, a excepción de Geklano, que bueno, que sí que se ha escapado un poco más, hay perfectamente seis, siete, ocho equipos que están ahí en cuatro o cinco puntos y bueno, eso la verdad es que para nosotros nos viene bien, cuanto más equipos estén ahí en disputa, pues más opciones tenemos nosotros también dentro. Yo llevo clavado lo de Cieza, el que perdiera en Cieza todavía no lo entiendo. Sí, la verdad es que, bueno, fue un fallo un poco de todo, vas a un campo allí que vienes de ganar en casa, sales un poco relajado, el campo al final desde fuera parece diferente a como es desde dentro, porque tú lo ves desde arriba, como llegan los vídeos para analizar los partidos y demás y parece que, bueno, que el césped está bien, pero cuando llegas allí te encuentras que está el césped duro, muy irregular. Luego ellos al final, lo que estamos hablando de los equipos que, bueno, van mitad de la tabla baja, si no te meten un gol, vale, pero ellos se encuentran con un balón parado que al final defendemos más nosotros y nos marcan, ahí tenemos que ir resultado en contra y, bueno, la verdad es que se nos cavaron tres puntos que hubiesen sido muy importantes, pero, bueno, esperemos que al final de temporada nos lo echemos de menos. Los Garres, ¿te acuerdas cuando fuimos a los Garres a verlos? Los Garres, al filial, sí. Sí, sí. Allí fue 1-1, fue. 1-0 perdieron, perdió el Lorca, creo recordar, 1-0. Allí llevan dos veteranos y el resto a correr y creo que algún excompañero tuyo, ¿no? Puede ser del Lorca B, que juegue por ahí o… Allí está Parra, que, bueno, yo no llegué a coincidir con él, pero sí que le conozco. El juvenil, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, ya algunos jugadores que… Está Michael, ¿no? Está Michael, el que tú en el Deportiva. Sí, Michael también. Y luego ya algunos jugadores, pues, de habernos enfrentado contra ellos que no conocemos, pero ahora mismo así no… Yo no sé si Pelegrín sigue allí, el veterano Pelegrín. Por lo menos contra el Lorca Deportiva creo que también jugó. Es un campo complicado donde la gente aprieta, la gente muerde allí en los garros. Está muy volcada con su equipo y, claro, llega un Lorca, con el apellido que sea, pero llega un Lorca y allí os van a… Antes de que os bajéis del autobuya os van a estar apretando. Soy consciente. Además está la valla muy pegada al campo. Al final, nosotros también llegamos que los equipos, cuando juegan contra el Lorca, como tú dices, por el nombre solo, van más motivados y está claro que vamos a tener que dar el máximo a todos porque aquello no va a ser nada fácil. Allí los balones parados, la segunda jugada ya sabes. Es importantísimo. Aquello es la clave. La segunda jugada es importantísima. Bueno, pues el equipo que llega con la baja de Cifu, que ha visto hoy la quinta cartulina amarilla, eso sí, recupera a Alberto, que ya ha cumplido partido de sanción y también pendientes de Dorrio y del delantero Artigas, que después de no haber jugado hoy se espera que sí puedan jugar ante los garres. Y también con la incorporación del delantero Miguel Álvarez, al que vamos a escuchar en nada, en cuestión de unos minutitos, porque antes vamos a escuchar a Íñigo Barrenechea, protagonista hoy, uno de los destacados, ha marcado dos goles y, como decimos, ha sido uno de los jugadores importantes en esa victoria ante Minerva. La victoria, yo creo que, bueno, el ciclo este de cuatro partidos, diez puntos de doce, creo que muy bien, creo que el de Luka, además, de ganar a alguien lo tenemos que haber ganado. Me respeto personalmente, por la verdad, que me encuentro muy bien y, como el equipo, andamos muy bien, doblete, contento. Pues ahí estaban las declaraciones de Íñigo Barrenechea, como decíamos, hoy protagonista importante en esa victoria por tres goles a cero con dos tantos suyos. Y vamos a conocer las primeras impresiones, declaraciones del delantero Miguel Álvarez, ecuatoriano, 30 años, se ha criado en Mallorca, ha jugado en las categorías inferiores de Mallorca, ha estado en el Horta, ha estado también en diferentes equipos de Ecuador, como es el Nacional de Quito. Y, bueno, pues la verdad es que es un futbolista que llega, se espera, que para jugar el próximo fin de semana, si es posible, la documentación y demás papeleo lo tiene prácticamente en regla, tan solo queda algún que orgo documento. Pero este es Miguel Álvarez, que atendía los micrófonos de Comarcal Televisión esta misma mañana. Hace un par de días vine hablando con el presidente, con la directiva de Lorca, terminé el contrato con mi equipo en Ecuador en diciembre y, bueno, estaba en Francia y, bueno, hablé con la dirigente de Lorca para ver si podía contar con ellos para venir a reforzarlos, ¿no? Entonces se ha dado y, bueno, ahora va a trabajar con ganas, ¿no? A los 14 años decidió mi familia viajar a España, prácticamente en Palma de Mallorca. Comencé jugando en equipos de Mallorca, bueno, equipos varios de terceras después, Calador, Alcudia, Campos y, bueno, después mi último equipo fue Alcudia. Después pasé al fútbol francés, segunda división y después, finalmente, para regresar a mi país y jugar al fútbol profesional. Vengo a transportar con mi granito de arena, ¿no? Tampoco quiero dar a vender humo ni decir, bueno, Miguel Álvarez está acá y va a hacer esto y lo otro. A sumar con el equipo creo que la gente está motivada para conseguir el objetivo que tiene el club, ¿no? Creo que tiene muy... Pues ahí estaban las declaraciones de Miguel Álvarez, ¿qué tal este chaval? Porque vamos, lleva un poquito de tiempo entrenando con vosotros, ¿no? Sí, hemos entrado solo dos días con él, pero bueno, se le ve que tiene muy buena pinta, es delantero fuerte, que yo creo que nos va a venir muy bien y nos va a ayudar al equipo. Delantero centro, ¿eh? Jugador que le falta un papel, que se espera que pueda llegar esta semana procedente del Delfín, equipo donde estaba en la primera división de Ecuador y que pueda jugar con el conjunto Lorquino este próximo fin de semana. Y Caetano Montiel toma nota porque hay un medio centro argentino que está a puntito de llegar también al Lorca Fútbol Club. Sería el segundo refuerzo, se ha ido Aitor Castro, se va a ocupar la ficha de Aitor Castro. Franco Nicolini finalmente, afortunadamente, no tiene rotura de ligamento cruzado, eso sí va a estar de baja por espacio de dos, tres meses, unas seis, siete semanas. Vamos a ver si se puede recuperar cuanto antes también Franco Nicolini. De ahí la intención de traer a este delantero para reforzar un poquito el ataque y el argentino que llegará, se espera que llegue también próximamente, en la próxima semana. Pero esto qué es lo que es, estamos tirando la casa por la ventana. Madre mía, fíjate, esto ya no es lo que parecía, o por lo menos lo que creíamos algunos. Bueno, la cosa está cambiando. Esperemos que este chico, Miguel Álvarez, al que no tengo el gusto, no le he visto ningún reportaje, no sé si es bueno o malo o regular, pues no le pase como a Castro y se vaya antes de debutar. Y bueno, lo de Nicolini, pues dentro de lo malo, lo menos malo, ¿no? El hombre va a estar menos tiempo porque la lesión no es tan grave como parecía en un principio. Y bueno, pues llega el momento decisivo. Llega el momento decisivo donde el Lorca está ahí metido, cuarto clasificado, y necesita, Jaime Pérez necesita una plantilla que por lo menos sea competitiva en los entrenamientos. Si ahora sale Cifo, que para mí es un baluarte importantísimo en la defensa, pues no sé cómo estará Portilla. No sé si está ya para jugar o no, pero Portilla puede ser sustituto natural, ¿no? Y bueno, pues también jugaba un ratito a Lein, de lateral izquierdo. De lateral izquierdo no ponerlo. Ahí baja un 60% su rendimiento, ¿no? Porque si te queda en la vuelta ya no corre igual. O en su sitio, aunque no lo ponga, que sigo entendiendo por qué no juega más, ni tiene más minutos a Lein. Sigo sin entenderlo porque hay momentos del partido que su velocidad puede destrozar a estos equipos que vienen a encerrarse y a jugar con 10 o 11 hombres detrás del balón. Y que muchas veces nos metemos con Gorka. Pues hoy ha salvado una con el 2-0, que ha podido ser decisiva sobre todo para meter a la Minerva en el partido. Hoy, francamente, es lo poco que ha tenido que intervenir. Lo ha hecho con acierto porque la primera jugada, la Minerva ha tenido dos. La primera que la salvó a Morros, por cierto, un gol cantado que, bueno, veíamos. Y la segunda que ha sido una buena intervención de Gorka. Creo que este equipo va a más. Y si no mete la pata en algún desplazamiento de estos que tiene que amarrar y dejarte utilizar el otro fútbol que no se puede practicar nada más que en el Artes Carrasco, pues yo creo que este equipo puede asegurar una de las cuatro plazas de playoff. Pero, como decíamos el otro día, el cuarto puesto va a estar ahí, muy disputado hasta el final. Hasta tres equipos van a estar ahí metidos. Va a estar bailando, como dice Gaitano Montiel, efectivamente, hasta el final. Bueno, tenemos entrevista también con el presidente de la entidad. Tenemos entrevista con Roberto Torres. Hemos estado preguntándole por este bloque de cuatro partidos que ha jugado en casa. Le hemos preguntado también un poquito de cuál va a ser el futuro. Y, sobre todo, palabras de tranquilidad. Habla de que el presupuesto este año está cuadrado. Hay que ver el tema de los proveedores. Que sus abogados siguen trabajando para ver cómo pueden solucionar ese tema con la deuda que hay de años anteriores. Y, sobre todo, también ha indicado que el 75% del dinero de la Liga de Fútbol Profesional se está cobrando, pero que se ha utilizado para pagar a organismos públicos. Es decir, Seguridad Social y Hacienda. Pero, eso también es una buena noticia, el que se haya liquidado ya el dinero con la Seguridad Social y con Hacienda, el que no se deba nada a los organismos públicos, deja la viabilidad del club todavía un poquito más clara. Escuchamos a Roberto Torres. Contábamos con que este mes de febrero en casa iba a ser un buen mes para nosotros. Por eso esperábamos y, al final, parece que se han dado así las cosas y hemos tenido esa suerte y los chicos se lo han ganado en el campo. Estamos pendientes de, primero, que Miguel, al final, tengamos su transfer. A ver si hay suerte para la próxima semana y puede jugar. Y, bueno, pendiente también de otros movimientos, de jugadores en una situación similar a Miguel, que hayan terminado también temporada en otro lado del charco. Y, si hay opciones para poder conseguir un refuerzo más, lo traeremos, sí. Bueno, pues, declaración de Roberto Torres, que comenta el tema que le estamos diciendo, de que prácticamente el 75% del dinero de la Liga de Fútbol Profesional se ha dedicado para pagar lo que es el tema de Seguridad Social y Hacienda. Que da tranquilidad, que la temporada se va a terminar sin ningún tipo de problema. Y, bueno, pues, viabilidad por el momento para el club. Sí, hombre, yo creo que eso es importante para una entidad que, pues, saben que empezó con la deuda, que Roberto llegó de aquella manera, que la información nos llega con cuentagotas dentro del club. Y, con esto, que no se confunda nadie. La información nosotros no la queremos para nada. La queremos para que los aficionados de los que fue por el club la sepan, la conozcan y, de alguna manera, pues, tengan fe en este equipo con una base, con un criterio. Y, para eso, tiene que ser el presidente el que venda su club. Cuando digo vender, no es venderse lo a otro, sino vender lo que está ocurriendo, lo que está haciendo. Si está pagando, si va a pagar a los proveedores, si los organismos oficiales como Hacienda y Seguridad Social están al día y hay un documento, como te decía el presidente esta mañana, que acredita que hay viabilidad en ese sentido en el club. Es decir, que no nos encontremos en la calle y la gente nos pregunta ¿pero este Lorca qué? Y con la misma cara le tenemos que decir pues no será, porque no sé si va o viene. Queremos información para que ustedes la conozcan y, sobre todo, que se ilusionen los que son aficionados del Lorca Fútbol Club. En fin, que ya es noticia que el presidente hable y diga cosas en ese sentido. Bueno, pues, en los diferentes boletines podrán escuchar la entrevista completa con Roberto Torres. Teníamos preparados esos cortes, sobre todo, esa opinión que nos dejaba el presidente de la entidad indicando, pues, precisamente, ese pago a Hacienda y también a Seguridad Social durante la semana en los diferentes boletines. Escucharemos las declaraciones del presidente. Un poquito también de tranquilidad, me imagino que para la plantilla, saber que los pagos están garantizados. Desde el primer día que vino Roberto Torres, también lo indicó, Alberto, que en tema de pagos que él iba a cumplir hasta el último mes y, bueno, pues, eso por lo menos lo está cumpliendo el hombre. Sí, de puertas para afuera no sé lo que dice o lo que habla, pero, bueno, nosotros que al final somos, por decirlo así, subempleados y a la gente que nos tiene que pagar más cercana, nos tiene contentos, nos ha dado tranquilidad desde el primer momento. Como tú dices, nos ha asegurado que nuestras mensualidades y la de la gente del club iban a estar garantizadas hasta final de año y, bueno, de momento así está siendo. Así que una persona que va al corriente de pagos, incluso vaga antes de que se cumpla el mes, pues, chapo por ella y que siga mucho tiempo. Pues ahí estaban las declaraciones de Roberto Torres. Que también destacaba que si el equipo logra el ascenso a segunda división B, que no va a haber ningún tipo de problema. Recuerden que hay una cantidad de dinero que también se está pagando y que se debe liquidar a final de temporada, los 485.000 euros por los que el equipo fue descendido de segunda B a tercera. Ha indicado también en la entrevista que no va a haber ningún tipo de problema, que si el equipo sube en el terreno del juego, va a jugar en segunda división B la próxima temporada. Y también luego fuera de micrófono hemos estado hablando, porque, claro, se nos había olvidado una pregunta, que le hemos dicho, oye, que se me ha olvidado decirte, oye, al final el tema de fusión sí, fusión no, que se está hablando... Sí, 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 bueno, el tema de la unión, ¿no? Unión entre los dos equipos sí y no. Dice que, a ver, si sube el Deportiva o si sube el Fútbol Club, si uno de los dos está en segunda B y el otro está en tercera, que va a ser algo más complicado, pero que si los dos equipos están en la misma categoría, que si los dos están en segunda B o que si los dos están en tercera división, ha dicho que, dice, hombre, si estamos los dos en tercera división, el año que viene, ¿para qué vamos a seguir haciendo, entre comillas, el tonto, como estamos haciendo este año? El tonto, opinión, ¿eh? El tonto lo seguirán haciendo si no se fusiona. Estén donde estén y como estén, si no se fusiona, seguirán haciendo el tonto, porque ya están viendo, todos los equipos en tercera en Lorca, el papelazo que tenemos aquí en nuestra ciudad con esta situación. Entiendo que, a la hora de una hipotética fusión, habría que negociar muchas cosas, y si hay alguna deuda, sobre todo en Lorca Fútbol Club, pues, evidentemente, tiene que pagarla y liquidarla el propietario de ese club, pero vamos a dejarnos ya de historias, que van 300 a uno y 300 a otro, que esto es ruina, ruina, jugando los dos play-offs, sigue siendo la misma ruina, esté donde esté, la solución o no le den más vueltas, es una fusión, insisto, opinión. A partir de ahí, que cada uno haga lo que le dé la gana, pero ya están viendo, ya están viendo lo que hay, que no hay más, que no hay más, la vaca está ahí y no da más leche. No da más, no da más leche, como dice Caetano Montiel. Bueno, durante la semana, irán descubriendo las declaraciones del presidente Roberto Torres. Hablamos ahora del club de fútbol Lorca Deportiva, equipo que ha empatado a cero, cae un peldaño, porque Churra ha ganado esta mañana, y por lo tanto, se queda en tercera posición, pero quinta jornada, sin perder del club de fútbol Lorca Deportiva, que también está, Alberto, realizando una buena temporada, el equipo de Sergio Sancho. Sí, Lorca Deportiva pasó una mala época, cuando, bueno, va a bordo de la derrota en Mar Menor y demás, pero, pero bueno, la verdad es que lleva ya varios meses en línea ascendente, se ha consolidado como un equipo ahí arriba, y, y bueno, yo creo que, que va a ser difícil que salga de los puestos de play-off, y, bueno, la verdad es que están trabajando muy bien, pues nada, adelante con, con su, con su posición. Ha visto cartulina amarilla a Sergi, por lo que no va a poder jugar el próximo fin de semana, el domingo por la mañana ante el Olímpico de Totana, Andresito ha tenido minutos, ha estado sobre el terreno de juego, y bueno, pues la verdad es que se ha encontrado también Sergio Sánchez ahí con algún inconveniente, una vez que había hecho ya la convocatoria, la única baja que tenía era la de Oliva por cinco cartulinas amarillas, pero esta mañana, Diego López y Hortal se han caído de la convocatoria debido a enfermedad. ha jugado Sergio, que ha vuelto a hacer un buen partido, el guardameta, el joven guardameta del club de fútbol europeo deportivo, la verdad es que está en buen estado de forma, está siendo uno de los importantes durante estos últimos partidos, como decimos, cinco partidos sin conocer la derrota, y el club de fútbol europeo deportivo, que en su terreno de juego aquí en el Artes Carrasco también se está mostrando fuerte, lo que comentábamos anteriormente con Alberto, que cuando se sale, logró ganar al Algar 0-1, pero en campos como la Deportiva Minera, en campos como la Unión, en campos como los GARES, es muy complicado. Son rocosos y complicados, en el Llano del Veal, en el Ángel Celdrán, que es donde ha jugado el Lorca Deportivo esta mañana, es siempre complicado, y además, vemos, si en la Minerva está Peluso con 41 años, en la Minerva está Colina, que tiene otros cuarenta y tantos años, es decir, y son los reyes del mambo en esta categoría, y sobre todo cuando son locales. Ha debutado Andrésito, como tú has dicho, el primer partido que juega el titular, con el Lorca Deportivo, Sergi ha visto la quinta tarjeta, o al menos según nuestras cuentas, entre las tarjetas de un Lorca y otro, creemos que en la quinta sería baja ante el Olímpico de Totana. A mí ya el tema del portero no me preocupa, después de ver cómo está funcionando Sergio, cómo está jugando, pero también me llama la atención que Hortal es el chico de las desgracias, porque esta temporada, la verdad que está ocurriendo de todo, y menos mal que pudieron hacerle la ficha a Juanma Torrente, para que por lo menos esté en el banquillo, porque si no, fíjate el problema que tienen con un solo portero, en el caso de que no hubiera podido ocurrir eso. Bueno, Sergio Sánchez tiene donde elegir, lo decimos todos, ahora tiene donde elegir, y juegue quien juegue, puede hacerlo francamente bien. Hoy ha jugado Villanueva, que volvía a la titularidad. Por cierto, Robles, creo que ha jugado el lateral derecho, por lo menos, en el acta le ponen con el número dos. Y ha tenido una ocasión, para adelantar a su equipo, Ángel Robles. Son partidos trampa, esto cuando se juegan en esos campos, por lo tanto, bueno, portería cero, y un punto y a seguir. Por cierto, el derbi, Lorca Fútbol Club, Lorca Deportiva, antes de entrar al programa, nos decías Alberto, que el domingo de Ramos, Sí, coincide con todo lo bueno de aquí, el Lorca. Con todo lo bueno de la Semana Santa. Madre mía, ese partido domingo de Ramos, bueno, domingo de Ramos no es buen día para jugar, ¿no, Gairano? Habrá que jugar. Nunca ha sido. Viernes tampoco, viernes de Dolores tampoco, sábado a lo mejor, ¿no? En otra época, siempre se ha jugado domingo por la mañana, 11 de la mañana, en otra época, pero yo no sé si, ahora es bueno, si pudiera jugar el jueves, yo creo que sería, pero claro, estamos ya en plena vorágine de la Semana Santa, jueves no es Jueves Santo, jueves de Serenata, de Los Azules, pero temprano, y ya estar tranquilo todo ese fin de semana, y yo creo que llegar a un acuerdo los dos Lorcas, creo que sería factible, conociendo, en este caso, el Lorca Fútbol Club es el local, pero haciéndole ver a Roberto, pues, lo que significa la Semana Santa, que sea el domingo de Ramos con tema de hebreos y tal, es un día no sé. Llegar a un acuerdo y jugar el jueves, oiga, ya te quitas todo el mochuelo, yo creo que todo el mundo feliz. Es un fin de semana complicado, porque la gente ya sabe que está más pendiente de Semana Santa que de otras cosas, y como bien decía Caetano Montiel anteriormente, 300 a un lado, 300 a los otros, y encima todo en Semana Santa, con 20.000 actividades y con 20.000 historias, pues, sería restar público, pero bueno, habrá tiempo para ver en qué fecha se pone definitivamente ese partido, pero era una curiosidad que nos comentaba Alberto al entrar, y que, bueno, qué casualidad que cae en domingo de Ramos, ese partido entre el Lorca Fútbol Club y el Club de Fútbol Lorca Deportiva. Y cerramos la tercera división con el Águilas, que ha caído 4-1 ante el Yeclano Deportivo de la Constitución. El Yeclano es que está que se sale el Yeclano Deportivo con un hat-trick de Iker Torre y con un gol de Mario. Se imponía al Águilas de Gaspar Campillo, que suma tres semanas sin ganar. Perdida con la Deportiva Minera, empataba en casa con el Olímpico de Totana, ha perdido 4-1 con el Yeclano. Alberto, al Yeclano ya no hay quien le pille, ¿no? No, la verdad es que el Yeclano tiene jugadores que algunos son de una categoría superior, encima llevan ya varios años juntos, han formado allí un gran equipo y, bueno, la verdad es que empezaron muy fuerte, han mantenido el ritmo y la verdad es que ahí no se ha caído mucha ventaja, tienen que perder más partidos de los que han perdido hasta ahora, así que, bueno, la verdad es que está muy difícil esa posición. Con el playoff son 18 puntos, me parece lo que hay de diferente, con el quinto, del primero al quinto, son 18, pero es que al segundo son 13, lo que le saco 14 puntos, es una barbaridad. Sí, sí, el Yeclano, ya te digo, empezó fuerte y no ha tenido un punto de bajón ni nada, se ha mantenido siempre competitivo y además, bueno, en su estadio, pues mira, los resultados que está teniendo además ha apuntado contra equipos que, bueno, son aspirantes al playoff como el Águilas. Pues el Águilas que haya derrotado 4-1, además el Yeclano en casa que le ha metido 6 a Lucán, 5 al Mar Menor, 4 al Águilas, bueno, la verdad es que en casa está que se sale en la Constitución, que es un campo complicado, pues además este año está bastante, bastante bien el equipo de Sandroni en su terreno de juego. El Águilas que también pendiente del horario del próximo fin de semana, recuerden que estamos en carnavales, domingo por la tarde, casi seguro que no se va a jugar ese partido debido a que está el primer gran desfile de carnaval, que ya les recordamos que lo van a poder seguir aquí a través de Comarcal Televisión, ese gran desfile del próximo domingo y bueno, pues están trabajando la directiva del Águilas para ver cuándo ubica el horario de ese partido, si lo ponen tres semanas, si se juega jueves, si se juega viernes, si se adelanta el sábado, bueno, la verdad es que un fin de semana también complicado en Águilas por la cantidad de actividades que se van a realizar, el sábado es el pregón, también, por lo tanto, la verdad es que son fechas complicadas. El caso es que juega con estudiantes, con Jumilla B y estábamos pendientes también de cuándo se coloca ese partido entre el Águilas y estudiantes que los de Gaspar Campillo tienen que volver de nuevo a la senda de la victoria si no quiere verse más descolgado de esa parte alta de la tabla clasificatoria.